Los rumores y carteles falsos comienzan a esclarecerse y al fin los anuncios oficiales sobre las bandas y artistas que integran este importante festival empiezan a ser oficiales. Cada año hemos podido disfrutar de alinear de primer nivel como Green Day, LCD Sound System, The Libertines, Yakuite, Arctic Monkeys, New Order, Portisier y Pixies. Hace un par de meses, se celebró la primera edición del Corona Capital Guadalajara, que contó diversos artistas como The Killers, David Birne, Alanis Morissette, Gus Gus, Kukopi y Tenis por mencionar solo algunos, unos.